...compañero, buenas tardes, adelante. Hola, otra vez, Víctor, ¿qué tal? Pues mire, nos hemos venido a la calle Bustos Tavera... ...a la puerta de la hermandad de La Mortaja... ...ambiente, como bien hemos escuchado en el vídeo anterior... ...de mucha tranquilidad, ambiente muy pausado... ...ambiente de una cofradía diferente... ...y es que hablar de La Mortaja... ...es darse cuenta ya que va terminando la semana grande... ...de esta ciudad tan hermosa... ...fíjate, ese ambiente tan diferente... ...a otras hermandades se refleja en la misma puerta... ...el antiguo convento de Santa Nuestra Señora de la Paz... ...porque, mirad, no hay ni un ramo de flores... ...no hay ninguna muestra de llegada de hermanos... ...no hay ningún reflejo de que haya pasado nadie por la puerta... ...al menos que hayan dejado nada aquí... ...mira, se ve también en la puerta... ...el enorme puerta de madera, cerrada a cal y canto... ...dentro de la cual está el enorme misterio... ...de esta hermandad de La Mortaja... ...pero todo muy tranquilo, muy diferente... ...a otras cofradías que hemos podido ver durante estos días... ...en el que en la puerta, pues había, pasaba gente... ...dejaba a su recuerdo, aquí absolutamente nada... ...lo que demuestra que La Mortaja es una cofradía... ...absolutamente diferente, un solo paso, como todos sabemos... ...un paso que representa el momento en el que Jesús... ...muerto en el regazo de la Virgen... ...es amortajado por las Tres Marías que portan las sábanas... ...todas las figuras del siglo XVII... ...la verdad, todas esas imágenes del siglo XVII... ...que representan una cofradía realmente diferente... ...fundada en 1518... ...y ese ambiente luctuoso... ...recribe el cortejo penitencial en el siglo XVII... ...por ejemplo, la figura del Muñidor... ...conocido por toda Sevilla... ...los 18 ciriales, por ser el número de personas... ...que asistieron al entero de Cristo... ...y los acólitos tras el paso... ...son todos detalles... ...que hacen que sea una cofradía diferente... ...esta calle tan estrechita... ...esta puerta... ...entrando ese paso de la Sagrada Mortaja... ...la cofradía que viene por aquí... ...todo en oscuridad... ...mucha tranquilidad, mucha solemnidad... ...y todo en una tarde muy especial... ...como es la de este Viernes Santo... ...aquí en la calle Vuestros Traveras". Hermano Mayor de la Mortaja... ...en directo para 7 Televisión... ...Manuel Delgado, buenas tardes. Sí, buenas tardes, encantado. Muy bien, muchas gracias igualmente... ...¿cómo va ese corazón, hermano mayor? Uff, fatal, 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 fatal... ...el corazón está fatal... ...hoy es un día difícil... ...difícil, las emociones se acumulan... ...y la verdad que es difícil superar esto... ...pero bueno, es la primera vez en la vida... ...que nos ocurre una situación como esta... ...y se unen muchas cosas... ...no es solo que la goza ya no pueda salir... ...que eso ya es muy importante... ...para todos nosotros, los gozares... ...sino es que realmente... ...llevamos ya casi 30 días... ...en los que no podemos ver las imágenes... ...en los que no podemos entrar a rezar... ...ni a verla... ...ni echar un rato aquí en la hermandad... ...o sea, es fuerte... ...es bastante difícil de llevar... ...por otro lado... ...pensamos que todo esto va a servir también... ...para que nos tomemos más profundamente... ...lo que es la Semana Santa... ...y le demos contenido de verdad... ...a las profesiones que hacemos... ...y creo que esto nos va a servir... ...para pensar un poco en todo eso... ...que no, ¿verdad?... ...¿eh?... ...que está usted emocionado, digo... ...sí, sí... ...¿cuánto dice que lleva sin ver las imágenes?... ...pues desde el día 13... ...el 13 de marzo... ...¿y le puedo preguntar cuántas faltas le hace usted verlas?... ...no, yo vivo muy cerca... ...vivo muy cerca... ...vivo siempre muy cerca... ...y bueno, en mi segunda casa desde que tenía cuatro años... ...o sea que... ...no, no puedo decirle que la necesidad de verlas o de no verlas... ...sea acuciante... ...porque hay días que no puede un acercarse... ...y no da la gente mucha". ¿Cómo han vivido, hermano mayor... ...eh, los hermanos de la Corporación de la Mortaja... ...este día, este Viernes Santo... ...en cuanto a los actos de penitencia? Bueno, nosotros lo que pasa es que hemos preparado... ...el viernes pasado... ...que fue el Viernes de Dolores... ...que nosotros hacemos siempre el tratado del señor Alpaso... ...pues, lo que hicimos fue hacer una reclamación con YouTube... ...que recogía todo el rezo... ...que se grabó del año pasado... ...que estaba grabado... ...y una serie de escenas representando cada una de las estaciones del Vía Crucis... ...y bueno, pues se completó eso... ...se trasladó ahora a los hermanos y se completó... ...y hoy, pues, teníamos un programa que empezaba a las once de la mañana... ...con un programa dedicado a los niños... ...para que vivieran un poco la historia o la leyenda de la hermandad... ...de la creación de la hermandad... ...y ahora por la tarde, pues, a las ocho... ...se van a hacer los oficios del Viernes Santo... ...ahí nos mandáis... ...vamos a hacerlos transmitidos también por YouTube... ...y luego, después de las ocho habrá otro contacto... ...porque haremos también una transmisión de imágenes de la cofradía... ...y de las imágenes en la iglesia y en el paso, en la calle... ...y a las once de la noche tenemos también otro proceso de... ...un rato de oración y de transmisión de lo que pensamos cada uno... ...que es el momento o la hora aproximada en la que llegamos a la catedral. ¿De qué tiene más ganas? ¿Tiene más ganas de ponerse delante de nuestro Cristo descendido... ...de la mortaja, de nuestra madre, de la piedad... ...¿qué tiene más necesidad de hacer? ¿Me lo puede contar? Es difícil... ...yo he hablado con muchos hermanos de la hermandad... ...y bueno, es un hermano muy emocionante... ...y luego, también, bueno, ¿qué necesidad? Necesidad, pues, poder estar allí... ...poder entrar, poder estar allí, verme con mis hermanos... ...y estar, estar, estar... ...simplemente estar con nosotros aquellos de nuestra casa. Ya. Caballero, muchas gracias por atenderme en esta tarde... ...por cierto, dígame, ¿tiene muchas ganas especialmente... ...de que acabe este día ya o no? ¿Así en confianza? No. ¿No? No. ¿Y eso? Porque no, quiero que acabe... ...el Viernes Santo es el día más completo... ...el día más bonito para nosotros, no, no se acabe. Qué bien le entiende, qué bien le entiende, qué bonito. Hermano Mayor, señor Delgado, gracias, eh, un millón, por atenderme. A ustedes, muchas gracias. Amén. 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 Amén.